El día de hoy te traigo un súper 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 compras de todo lo acumulado de regalos de navidad y pos navidad Así que quédate a ver este vídeo Sí, llegaron más paquetitos Hola creativos, ¿cómo están? Mi nombre es Lilia Y hoy empezamos con el primer vídeo del 2021 Así que felicidades, bienvenidos, si eres nuevo, pues bienvenido Muchas gracias por estar aquí Y si te diste cuenta, el día de hoy tenemos una nueva intro Así que si no la viste, regrésate unos segunditos Nada más unos segunditos, regrésate para que la veas Espero que te guste He estado trabajando estos días con nuevas cositas para el canal Tenemos nuevas secciones Y el día de hoy vamos a inaugurar una nueva sección que se llama Súper compras No sé por qué no fui más original Pero se llama Súper compras Y espero poder estar comprando cosas más seguido Espero Y si no, pues por lo menos una vez al mes vamos a tener este videíto Y el día de hoy estoy haciendo el intro para mostrarte todos los clips de todas las compras Que se fueron dando durante este mes, no fueron muchas la verdad Y la verdad es que la mayoría de las cosas son regalos de navidad Que muchos ya, pues seguramente a estas alturas ya lo vieron Así que no les voy a dejar el precio de las cosas que fueron regalo Porque pues, no quiero que se enteren Pero de las cosas que fueron personales, pues sí te voy a dejar el precio Eso no tendría por qué no dejártelo Y te voy a decir si lo recomiendo o no lo recomiendo Ya sabes que aquí te lo voy a dejar abajo Pero el día de hoy me llegaron tres paquetes nuevos Sí, tres paquetes nuevos Que son regalos Creo Sí, son regalos Que estaban pendientes para una tía y un tío Y personales Entonces son regalos pendientes que teníamos Así que vamos a empezar a abrirlo Ya me voy a callar Dos Y el otro está allá abajo Como le ven es una caja enorme Estos dos vienen de Amazon Ya los limpie Tienen que hacerlo Y como personas conscientes de la situación Pues obviamente tratamos de evitar las aglomeraciones Y pues no salimos Hicimos todas las compras online Fue un volado Pero hoy te vas a estar dando cuenta en los clips Qué tal fueron las compras De todos los regalos Pero pues voy a empezar Por estos dos Y al final te voy a dejar La caja gigante que está ahí Que no me acuerdo No me acuerdo de lo que es Yo debería tener aquí la tableta Pero bueno Vamos a empezar Estos creo que son Son unos libros Que son para un tío Sí Sí son unos libros Nada más que vienen impactados ¡Wow! Yo le gusta mucho Lo de lo que es historia Y todo eso Entonces este se llama Vida de Hernán Cortés Aquí está Y este también es de Hernán Cortés Si no me equivoco Aquí está Son estos dos Yo espero que le gusten Espero que los disfrute Porque le gusta mucho la historia Por ahí Ah no De este no te voy a dejar El precio Pero búscalos Búscalos Ahí nada más No están tan caros Búscalos Y llegan rapidito La caja número dos Este creo que es el otro regalo De mi tía Si no me equivoco Sí Son unas ¡Ay! Siempre rompo algo Son unas lámparas Unas lámparas Unas velas Estaban en oferta Las aprovechamos Pero vamos a ver qué tal Si vienen cerradas Pues no se las voy a poder abrir Obviamente Va, ok Obviamente va a ser Aquí está Por si le alcanzan a ver Va a ser un boxing para ella Si viene cerrado Acá vamos a ver si viene cerrado No, no viene cerrado No sé si las puedo abrir Te las muestro Quiero que lo vean también ustedes Aquí está Y ¡Tarán! ¿What? ¡Ah! Ok, ok Yo pensé que eran todas Del mismo tamaño Pero no Trae control Trae dos control remoto Aquí están Obviamente no las voy a probar Y espero que Cuando mi tía las abra Y las prueba Ahí se les grabe un videito Son velas Estas decían que tenían Cinco centímetros de diámetro Y Ok De acá se prenden Obviamente no traen baterías Son de diferentes alturas Ahí está Están bonitas Decía que tienen Luz fija O luz titilante O sea que se mueve así como Como si fuera una vela real Ahí están Están bonitas Me gustan Me gustan Me gustan Así que vamos a ver Que dice mi tía Vamos a ver este Si las grabamos O no las abra A ver si le gustan Y nos falta abrir La caja grande Pero Esa la vas a ver Al final De todos los clips Que te voy a dejar Que son todos los acumulados De las compras navideñas Esas son Todas de verdad Todos los regalos de navidad Y ahí vas a ver Porque casi me da Un micro infarto Casi Así que quédate a ver Los demás videos Y al final vas a ver Que traía la caja grande Vamos a ver Que trae la caja grande Más bien El primer paquetito Es un paquetito Que viene directamente De Mercado Libre Aquí está Vamos a ver Si viene lo que pedimos Hay que revisarlo Porque aparte Tienen garantía De 30 días Entonces Tenemos que revisar Los productos Antes de entregarlos A sus dueños Y vamos a ver Chan, chan, chan Uy Siempre rompo Ah no Ahora no rompí nada Así se ve la caja Ya la vieron Así se ve Lo primero que veo aquí Son unos lentes De realidad virtual No sé cómo funcionen Estuvimos viendo Bastantes reviews Para poder comprarlo No está tan caro No es muy caro No lo quería abrir Porque es un regalo Pero viene abierto O sea no trae ningún sello Ni nada Si se ve A ver si le alcanzan a ver No quiero romper las bolitas Yo trae control remoto Estuvimos viendo Muchos reviews Y este Fue bastante Fue bastante mencionado Que está muy bien Que pones tu teléfono Ah ok ok Así Y metes el teléfono Según esto Le cabían varios tipos De teléfono Aquí lo pones Y aquí lo metes Para ver películas En 3D Y Realidad virtual No sé cómo funcionen La verdad es un regalo Para Un pequeño Trae control remoto Usa baterías Muy nice Es como un joystick Así se dice Joystick Se ve bastante bien Sinceramente No me lo voy a poner Pero Se ve bastante pro Bastante bueno Esperemos que funcione Pero sobre todo Esperemos que le guste Todo es un regalo Esto es una funda De celular Es para mi marido Es para mi esposa Es una funda de celular No recuerdo el precio Pero si lo encuentro Pues ya saben que por aquí Se los dejo Esta es una funda Está muy padre Es dura Por eso de las caídas Y raspones Entonces aquí Unas luces navideñas Viene cerrado No son para mí Son para mi mamá Las llevamos a mi mamá Ok Bueno por aquí Les voy a dejar Una imagen De cómo es Este Pero bueno Aquí nos vamos a enseñar Una tira De led De luces Trae control remoto Si no me equivoco O no 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 trae control remoto No no trae control remoto Ah ok Se controla Desde una aplicación En el celular Ok Pero bueno Esta la vamos a poner Antes de navidad Este es Si no me equivoco Es otra funda Este es para mi papá Acabamos de regalar su celular Y por aquí les voy a dejar El clip de su celular Pero no tiene funda Obviamente Entonces Ay miren que bonita Entonces le compramos esta Que es ruda Para caídas y raspones Este Trae ya parte mica Y trae para limpiar Y todo Ah viene muy bien empacadita Por cierto Y por último No menos importante Este también es para mi papá Es un reloj Digital ¿Te lo dice? Un fitness De esos fitness Claro que no sé Como te lo dice Mi marido lo escogió Pero sobre todo Se lo compramos Porque Parte de No me fijé Ni en el Ay viene abierto No me fijé Ni en el color Es negro Pues habrá que verlo Tenemos que probarlo antes Habrá que verlo Este Por aquí les voy a dejar Una imagen del reloj Se lo compramos Porque aparte de este reloj Aparte de que le gustan mucho Los relojes Está padre Anda con el celular nuevo Y para que ahí se Se sincronice Este Está en oferta Te mide Lo que es Ya saben Monitorio cardíaco Lo que camina Las distancias Talorías Y también se supone Que tiene Para oxímetro Ya saben Con toda esta situación Y veremos Si le gusta O no le gusta Ustedes que creen Estas fueron las compras Hasta el día de hoy Vamos a esperar A que nos lleguen Los demás paquetitos Así pues como están Me llegó otro paquetito Ya saben que estoy haciendo La secuencia de todo Que me está llegando Para regalos de navidad Porque pues no queremos salir Entonces Bueno Llegó este nuevo paquetito De mercado libre No sé qué es No me acuerdo No me acuerdo De ninguna de las compras Pero ahorita voy a checar La tableta Este Y Ah ok Ya sé qué son Son las playeras Estas son Pedí unas playeritas Porque pues Falta Falta otro paquete De llegarme Esta Es que pedí unas playeritas Que estaban en oferta La mayoría de las veces Estamos en casa Ah ok Miren Vienen muy bien empacadas Son de CNA O algo así Sí Son de CNA De hecho Mira aquí está De CNA Traía el precio De 199 Aquí está Pero realmente Me salieron en 99 pesos O sea la mitad de precio Entonces Para que la vean Esta es Que dice 11 AM De lunes Así yo Está muy bonita Para andar en casa Está muy bien Súper bien A ver Vamos a ver La otra playera Los que son fans De De Alicia En el país De las maravillas Este también estaba En 199 Pero me costó 99 pesos Por aquí Sí por aquí Se los voy a dejar Eso me costó 99 pesos Aquí está Dice Cuando Cuando vas tarde Y ves tú Relo cada 5 minutos Literal Literal yo Siempre voy tarde Súper bien Llegamos De una empacadita Todo muy Muy bien Estas son de Coco De la edición de Coco También De 199 A 99 Porque se los voy a dejar A 99 Mis amigas Mis amigas y yo En el más allá Están padrísimas Y la verdad es que Normalmente compro de algodón Porque aquí hace mucho calor Entonces Pues tengo que comprar algo Que pueda ponerme todo el año O sea Hace mucho calor Casi 8 meses al año Y bueno Esto es nada más Lo que venía en esta cajita Y espero que ahorita Llegué a la paquetería Porque hoy es Hoy es 23 de diciembre Entonces Ya me tienen que llegar Los regalos para mañana Nos vemos en el siguiente clip Si llegan hoy Pues ahorita se los grabo Bueno pues son las 5 y cuarto De la tarde Y me llegó otro paquete Les dije que me tenía que llegar El paquete Pues aquí está Viene de Mercado Libre A ver si se los puedo enseñar Un poquito Aquí está ¿Se ve? Ahí está Viene de Mercado Libre Se me hizo raro Que no viniera en caja Pero bueno Vamos a abrirlo Espero que sea el regalo De mi mamá Porque si no Ah sí Es una blusa de mi mamá Esta es Por aquí les voy a dejar La imagen La sacaré No la sacaré Bueno la voy a sacar Para que la vean Ya te la volvemos a guardar A ver si se la quiere probar Está bonita Está padre La tela no se muy afecta Esta tela Pero está Está bonita Ahorita la empaco Y A ver si Llegan más paquetes Les doy Esperanza 5 y 17 de la tarde Esperemos que sí Lleguen A ver Quiero hacer mención Que esta blusa Viene De la empresa Six and Seven Ellos aparte Te mandan un papelito Ahí dice Que Sergio Leo dice De parte de todo el equipo De Six and Seven Te agradecemos Por apoyarnos En estos tiempos difíciles Esperamos que disfrutes Mucho tu ropa nueva No olvides etiquetarnos En las redes sociales Cuando la estrenes Así que Voy a hacer que mi mamá Se la apruebe Para etiquetar a Six and Seven Hay que apoyar A los negocios locales Este es un negocio local Aquí en México Así que hay que apoyarlos Que les voy a dejar La red social Por si quieren ir Y salquearlos Pues para que vean Lo que tienen Y sí Ya Bueno gracias Six and Seven Muchas gracias Y qué lindo detalle Gracias Pues resulta Que ya nos íbamos a dormir Y llegó paquetería Debo decir que estaba Muy asustada Porque nos habían marcado Que Que habían recorrido la fecha Entonces Como les había dicho Pues aquí venían regalos De navidad Para mi mamá Y pues estaba muy angustiada Y la fecha de entrega Era exactamente Hoy 23 Estamos a 23 Si todavía Y son las 9 50 De la noche Así que Mercado Libro Un reconocimiento Porque Llegaste No puedo decir más Llegaste Así Ando en pijama Por cierto Entonces esta es la caja Así llegó Ya la desinfectamos Y pues vamos a ver Qué viene Pues así viene Ahí está Esto que están viendo Déjenme hacer esto para acá Esto que están viendo Que vieron al principio Este es un Cono Un Un cono de la vergüenza Para mi perrita Porque tiene unos problemitas Entonces hay que ponérselo A ver Cómo le va Está muy padre Ya llegó su cono de la vergüenza No con los dos Con Isabelino Creo que se llama Segundo que llegó Es este Es un regalón Para mi marido Es un reloj Eso es Smartfit Además que está cerrado Bueno pues no lo voy a abrir Déjenme preguntar Amor ¿Puedo abrir tu reloj? Este es el reloj Está muy grande Para mis gustos Ya que lo use Ya les estaría poniendo aquí Si está recomendado O no recomendado Y por aquí les voy a dejar La foto del reloj El artículo es una blusa Para mi mamá Pero viene cerrada Son de mi mamá Las blusas Sí Viene así Viene ahí de empacadita Pero ya está Ay, pero ya está Ganchó ¿Qué tal? Sí Voy a decir A ver si se la quiere probar Si se la prueba Pues aquí le estaré Dejando una foto Ah, está bien Está muy bien De abajo es como licra Y de arriba es Pues no sé Que tela es Pero... Sí, muy bien Le echas en México Está bonita Está bonita la blusa A ver, aguántate A ver si la puedo abrir Ahí está Está bonita Trae collarcito Está bonita Por aquí les voy a dejar La imagen de la blusa Pero si mi mamá Se la quiere probar Pues... Aquí se las pondré Modelándole Y el último artículo Que también es regalo De mi madre Obviamente este video No lo van a ver Hasta pasando Navidad Se pueden enterar Ah, pensé que estaba mejor La bolsa Pensé que estaba mejorcita Está bonita Ahí está Es azul marino Está bonita Pues sí, está bonita Bueno, aquí les voy a dejar La foto de la... De la bolsa Sí, pues... Está bien Por... Está muy suavecita Ya le gustan suavecitas Entonces... Oye que sí Eso fue con todas las compras Creo que ya no va a llegar Ningún paquete No lo sé Si llega otro paquete Pues yo lo estaré juntando Aquí con el clip Y pues nada Espero que les hayan gustado Y esto es Hasta el día de hoy Así que muchas gracias Bye Gracias Mercado Libre Porque llegaste Me salvaste Ahí está Trae un rollo Para emplayar Unos rollos Para emplayar Porque se nos acabaron Y pues estoy Estoy guardando Todo lo de Navidad Así que Pues vamos a ver Que trae esta enorme caja Pero creo que sí Vienen los rollos Porque está muy pesada Entonces Vamos a ver Pues viene casi todo hecho a un lado Y es más grande la caja Que lo que trae adentro Bueno, entonces Lo voy a hacer a un lado Y voy a ir sacando Poco a poco Las cositas Ahí está Espero que me sigan viendo Bueno Como les decía Vienen los rollos Para emplayar Que son Estos Vienen de buen tamaño Bueno Bueno, ahorita Bueno, ahorita lo vas a hablar Es que pedimos dos Uno para nosotros Y uno para mis papás Aquí están Son dos Viene también Si me ven todavía Sí Este Es un Cono de la vergüenza Si vieron los clips Pensé que estaban más grandes Estos brochitos Que me las encargaron Viene Ay, Dios mío Para las fotos Así que por aquí Les voy a dejar la imagen Si es una caja de luz Pero pues ahí Les voy a hacer el unboxing Completo de la caja de luz Para que lo vean Así que eso fue todo Fue más grande la caja Ah, bueno Les voy a enseñar Igual No hay nada emocionante En un rollo de emplayar Está bien Y bien empatado Hay que reconocerlo Y sí Pues Pues espero que sean Los metros que me dijeron Costó bastante económico Por aquí les dejo el precio Bastante económico Y Bien Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal nos funciona? Así que Por todas las compras De esa inmensa caja Yo pensé que iban a llegar más Pero no Espero que te haya gustado Este video Espero que te haya gustado Esta nueva intro Estas compras Este nuevo fondo Esta nueva No Yo no soy nueva Pero Espero que te haya gustado Espero que Le des like a este video Por favor No olvides suscribirte Porque es muy importante Que te suscribas Porque si ves el video Y no te suscribes Pues sería más padre Que te suscribieras Pero Tú entendiste Por ello No dudes sumarte A todos estos Casi 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 2000 creativos Ya casi Ya casito Llegamos a los 2000 creativos Y ahora voy a ser muy feliz Muy contenta Muy emocionada Muy ilusionada Porque van a venir cositas nuevas Secciones nuevas Y creo que eso ya te lo dije Espero que lo hayas disfrutado Espero también Que me sigas en las redes sociales Que por aquí Te las voy a dejar Por algún lado Te las dejo Suscríbete Porque en cada una De ellas Tengo cosas distintas Tengo fotos distintas Tengo tips distintos Comparto cosas distintas Y mucho Mucho más Nos vemos En el siguiente video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!